Iré tras las huellas del gran felino chileno y lo haré en la cordillera de Nahualbuta. En Mapuzungún, Nahualbuta significa Puma Grande. Es por eso que junto a la manada hoy me he dado cita aquí, en el Parque Santa Elena de Contulmo, porque dicen que el puma o león chileno puede ser visto en sus cercanías. Janet, la guardaparque del recinto me comenta que justamente anoche un ejemplar de este felino pasó la noche aquí y dejó sus huellas. Así es que juntos los muchachos nos abocamos a la tarea de ir a su encuentro. Si te quedas hasta el final del video, podrás saber si nuestra empresa de encontrar al león chileno tuvo éxito. Mientras disfrutas de los pormenores que el Parque Santa Elena de Contulmo ofrece al visitante. Parque Santa Elena de Contulmo, tras la huella del puma o león chileno. Esto es El Profe de Buceo en Viaje. Nuestra búsqueda comienza en la esquina de las calles Millaray con los Avellanos. Allí está la entrada al parque, al lado del camino que lleva al cementerio. En su puerta principal están los horarios de atención del recinto. Luego de registrarnos en la recepción, Janet, la guardaparque, nos comenta que la noche anterior el león de Nahuelbuta había pernoctado allí. Ella nos compartió algunas fotografías del suceso, mostrando el lugar exacto donde el animal durmió. Basándome en el mapa del lugar y subiendo por sus senderos, podré llegar hasta la pérgola, donde fue el último avistamiento. Habiéndome enterado de las recomendaciones y las prohibiciones del parque, fuimos a buscar al felino. De largos y angostos senderos, el parque se encumbra hasta la cima del cerro. Más arriba de estos descansos es donde tenemos que llegar. Veamos lo que dice la señalética. La cordillera de Nahuelbuta está enclavada en la octava región de Chile y el parque está muy cercano al límite con la novena región. Según lo descrito, la cordillera no fue afectada por las últimas glaciaciones, lo que implica que su historia geológica se remonta a épocas pretéritas. Haciendo un alto por el camino de la primera calzada, podemos ver la gran magnitud del Valle de Contulmo, que se extiende hasta más allá del lago Alanalue. La ruta tiene una serie de letreros que describen su flora y fauna nativa. Aquí podemos encontrar boldos, robles, quillalles y copihues. Y animales como el lagarto, el zorro de Darwin, el pudú y, por supuesto, el león o puma de Nahuelbuta. Entre escaleras y descansos, el lugar tiene vinculares para que puedas ver el Valle de Contulmo. Sigo subiendo y aún no encuentro rastros del animal. Solo escucho las huellas de mis pisadas. Junto a los senderos de las almas y de la felicidad, se pueden ver árboles y helechos nativos. Y en la balaustrada del sendero podemos ver la descripción del pájaro El Churrín del Sur. Se me había escapado la manada, pero los encontré culturizándose con los recuadros. Junto a la efigie del pájaro carpintero. Ya muchachos, sigamos camino que nos queda tiempo para llegar a la cumbre. ¡Sí! ¡Tiene el propio museo! El sendero es largo, ¿ah? Y muy entretenido. Para llegar al Puma, tienes que tomar el sendero de la vista. El sendero está debidamente señalizado y tiene información acerca de la flora y fauna del lugar. Con fotografías y todo. Para enseñarle al visitante cómo debe de tratar y cuidar a la naturaleza. Voy a descansar un rato antes de proseguir la ruta. Los árboles del parque son muy altos. El zorro de Darwin, el copihue y la mofeta chilena o quique son parte de la flora y fauna que puedes encontrar en la cordillera de Nahuelbuta. Mientras haciendo por el sendero, algo sucede. Silencio. Creo que escucho algo. Creo que escucho el rugido del Puma. Escucho sus pasos. Creo que anda cerca. Atentos. Estoy haciendo contacto visual con el animal. Y aquí está. El Puma de Santa Helena. Y su manada. Me siento observado. He llegado al final de la ruta del Paseo Santa Helena en Contulmo. Han construido un muy bonito espacio para pasear. Y ahora me merezco mi Scooby Galleta. No. Como si. ¿Qué? Gracias Contulmo por mantener las tradiciones. Contulmo, el lindo lugar. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gusta mi contenido, sígueme y suscríbete a mis redes sociales El Profe de Buceo. Estaré muy complacido de leer tus comentarios y siéntete libre de compartirlo con quien desees. Soy Hans Thiele y esto fue Viajes con el Profe de Buceo. Nos vemos.